Bien, Daniela, hay movimiento aquí en la entrada por donde están entrando los funcionarios. Ahí veo a la gente del equipo de Patricia Bullrich, así que sin dudas en unos minutos de esa camioneta que está enfocando Martín Fiotto, va a bajar Patricia Bullrich allá a la izquierda. Hay quien más está viniendo. Estamos viendo, sí, Carlos, el prensa de Patricia Bullrich. Y de esa camioneta que está allá a la izquierda va a bajar Patricia Bullrich, de la camioneta Tincho. Va a bajar Patricia Bullrich seguramente en unos minutos. Hay movimiento del equipo de prensa, está la pareja, el compañero de Patricia Bullrich, ahí cerca de la camioneta donde se mueve siempre la ministra de Seguridad. Por cómo estacionó, creemos que va a ser difícil que se acerque hacia la prensa para hablar. Recién habló Daniel Scioli, bancando a Javier Milley, habiendo sido también en su momento y ahora teniendo un rol importante en el gobierno, digo, habiendo sido antes embajador en Brasil, bancando a Javier Milley en la relación que se está manteniendo con España, o la no relación que se está manteniendo con España, teniendo en cuenta los dichos de los últimos minutos, diría, porque son las últimas horas, pero a cada minuto hay un agravio nuevo hacia el presidente Pedro Sánchez. Así que contaba Scioli bancando, también minimizando la suba del dólar, José Luis Esper, otro de los que ingresó. Muy temprano Eduardo Serenelini diciendo que el tema de misiones es algo provincial y ahí sí se ve Patricia Bullrich, que dudo que se acerque a hablar con la prensa. Lo dudo por cómo estacionó. A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver qué piensa el tema de misiones, vamos a ver si podemos. Ahí viene Patricia Bullrich. Ahí viene, se va a acercar, la vamos a tener. Ahí viene Patricia Bullrich. Patricia, ¿va a cantar usted, no? De a uno, de a uno. A ver, si corre... Javi, ahí está. Gracias, muy amable. Patricia, ¿qué acto vamos a ver hoy? Bueno, yo creo que va a ser un libro de muchas ideas, que son las ideas que se están llevando adelante en la Argentina. Patricia, ¿cómo está viendo el tema de misiones? El tema de misiones, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, la provincia está con complicaciones. Pero nosotros no vamos a permitir que haya una policía que no actúe como policía. Gracias. Patricia, ¿cómo lo ha dicho que hay que ser un presidente? La situación de misiones, la señora puede comentar como... Ya lo comenté. Ya lo comentamos recién. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí con el tema de misiones dio por concluida la conferencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dos preguntas, dos respuestas. No sé si fue casualidad o no, pero terminó ahí con la pregunta de misiones la conferencia de prensa. Vamos a seguir esperando también al resto de los funcionarios. El Lautaro, muy preocupante la definición de Bullrich.